¿Qué hace que un abogado de menos de 30 años participe de la política, esté en la dirigencia, esté en una lista de diputados? Bueno, si bien yo vengo realizando ya un trabajo de larga data, militante si se quiere, dentro del Frente Renovador, esta vez he decidido más activamente y me ha honrado el partido con este posicionamiento en la lista para seguir acompañando y sobre todas las cosas creo que los jóvenes tenemos un gran desafío por delante, que es una participación nuestra más activa, con más compromiso y sobre todo apostando a nuestra provincia que tiene mucho todavía por dar y por crecer. Usted tiene una actuación profesional en el campo de la energía y en el campo del gremio, como abogado. Claro, exactamente, sí. Particularmente hoy estoy como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Energía, el ministerio que se creó en el 2015, asimismo también como apoderado legal del gremio de la UOCRA, de la construcción, y vengo también hace un tiempo a esta parte trabajando muy fuertemente en el proceso de formación, como regente de un centro de formación profesional, también dependiente del gobierno, en el cual se hacen capacitaciones completamente gratuitas a toda la comunidad en general y entre esas cosas también estamos capacitando a paisanos del interior, a las comunidades de aborígenes, electricidad y demás, con una clara idea, que es un proceso de formación con construcción. Asimismo también hacemos capacitaciones en la escuela especial, número uno, a chicos. La idea nuestra es aportar ese granito de arena como herramienta para generar un mejor futuro para determinadas personas. Bueno, con ese conocimiento y con esa variedad de tareas, digamos, en la que está actuando como profesional. ¿Qué le piensa aportar o sobre qué temas va a trabajar en la Cámara de Diputados? Bueno, claramente nosotros vamos a seguir construyendo ese espacio en el que, fortaleciendo, si se quiere, ese espacio en el que uno viene construyendo y generar determinadas políticas legislativas que sigan acompañando a este proyecto del Poder Ejecutivo, que viene apostando fuertemente a la educación y a la inclusión. Entonces, desde esa idea, desde la Cámara de Diputados, quiero trabajar fuertemente en los sectores, sobre todo jóvenes. Nosotros tenemos un gran desafío como provincia. El 40% de nuestra población tiene menos de 18 años. O sea, creo que mirando hacia adelante, de unos 10 a 15 años, esos jóvenes de la provincia tienen que estar en condiciones para generar fuentes de trabajo, sobre todo dentro de un proceso de industrialización. Pero asimismo, tal vez con un proceso sustentable. Por eso es muy importante también el trabajo que nosotros vamos a hacer desde la legislatura, con respecto a las energías, a las energías sustentables que permitan a Misiones seguir creciendo de cara al futuro. Y en ese campo, en el tema de la energía, ¿por dónde pasa el acento? Porque tenemos varias posibilidades, no muchas tampoco, de energía sustentable. La solar, la biomasa. Claro. O va a trabajar en ambos aspectos. Desde el Ministerio de Energía, nosotros apostamos fuertemente a la biomasa, que es la materia prima que tiene nuestra provincia por excelencia. Desde esa línea, nosotros impulsamos dos proyectos ya, a nivel local, desde la Cámara de Diputados, que se sancionaron recientemente el año pasado, apostando a esa generación de energía. Porque no nos olvidemos que la provincia de Misiones, a través de un impulso que dio el Ministerio nuestro de Energía, se ha adherido a dos leyes nacionales, en la cual obliga a todos los usuarios de energía eléctrica a que el consumo interno de su vivienda debe proporcionar, debe ser generado del 8% de ese consumo a través de fuentes renovables de energía. Llámese eólica, solar o biomasa. O biomasa. Bueno, y a trabajar especialmente en el tema de biomasa, entonces, acá en la provincia de Misiones. Claro, ese es un proceso que se encaró. Pero para adelante también el desafío es ver diferentes alternativas de desarrollo de energías para que la provincia siga apuntándose a un crecimiento. De la única manera que se puede crecer es a través de un proceso de industrialización y un proceso de generación de energía. Ahora, Dib, este es el tema de la gestión, es el tema sobre el cual, sin dudas, va a trabajar como diputado y en el área en la cual está hoy. Está la otra cuestión que es la cuestión política, ¿no? Un debate político que en general en los últimos años alejó a los jóvenes en las últimas décadas, aunque en estos últimos años reaparece la juventud, digamos. ¿Cómo ve hacia el futuro esa participación y ese debate? Mirá, como te decía anteriormente, nuestro mayor desafío es contener a esa masa poblacional que se viene acercando, pero sobre todo con un compromiso. Yo creo que la vieja política, si se quiere, no debemos poner el foco en la mala política porque la política mala no existe, porque la política es la única que permite transformar las realidades. Y creo que la política debe servir para hacer más feliz a la gente. Entonces, desde esa mirada, como joven, decidí, como vos bien decías, abogado de la parte privada, decidí involucrarme más activamente para, no solamente desde el lugar que hoy me toca, sino también tratar de convencer, si se quiere, a ese electorado joven que hoy por ahí está, usando un término regional, pichado, ¿no?, de la política para interiorizarlo y decirle que la política es la única herramienta con la cual nosotros vamos a tener un futuro. Pero con el compromiso, obviamente. ¿Qué tanto influyó en esta participación y este interés, la participación que había tenido su padre? Bueno, influyó en un aspecto positivo, porque mi familia, como bien decías, con una amplia trayectoria partidaria y política, me ha inculcado muchos valores. Pero dentro de esos valores, la honestidad, la humildad, pero por sobre todas las cosas, el respeto. El respeto y trabajar siempre con una vocación de servicio. Desinteresadamente, digamos, vocación de servicio para tenderle la mano siempre a quien lo más necesite. Por eso es mi compromiso en esta cuestión circunstancial que me toca de ser candidato. De estar en la lista. Exactamente, de ser candidato, pero más allá de este proceso coyuntural, seguir trabajando, ya como yo lo vengo haciendo hace muchos años, y seguir apostando a generar nuevamente nuevos espacios, tanto de jóvenes, gente adulta y demás, que integren una sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad. En una sociedad en la que todos convivimos, en una sociedad que se construye organizadamente, desde cada uno del sector en el que nosotros ocupamos. O sea, el club barrial, los clubes profesionales, los sindicatos y demás. Entonces, desde esa mirada, tratar de que todo como sociedad nos involucremos de una vez por todas para poder, desde esa sociedad un poco desigualitaria, injusta en la que vivimos, transformarla en una sociedad más justa y más igual para todos. Gracias.